Sube encima de ti, te caramba aquí, a la noche tu aquí, ayúdate por ahí Sube encima de ti, te caramba aquí, a la noche tu aquí, ayúdate por ahí Digno, el día 710 mami, yo sé que me gusta Yo sé que me gusta el sexo, saca el papá, me gusta el sexo Yo sé que me gusta el sexo, yo sé que me gusta el sexo Yo sé que me gusta el sexo, saca el papá, me gusta el sexo Yo sé que me gusta el sexo, yo sé que me gusta el sexo Pero no te caigo el viejo, así que déjame de esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!